En la región de Anadaca había un hombre nefoneado Siempre vivía en los escultos y un hombre gritando Se volvía abajo en las piernas Era cautivo del diablo Se convirtió en una tierra la gente estaba asustada Nuestra llamada encabida, pobre, mejor y calentada Yo amargaba con cadenas Más y más despedazaba La gente muy confundida Ya no tendría la esperanza Cuando me dos fue esperada Apareció en una barca Fue el Señor Jesucristo Hijo de las cosas cambiando Él reprendió los demonios Más y más despedazaba La gente se preguntaba ¿Qué es lo que está sucediendo? Estaba sano y vestido Alguien del leque ya quiero Más y más despedazaba 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 Venga la aleluya libre Dijo Señor yo te sigo Y Jesús le respondió Ven preditar a tus amigos Cuéntale a todos los tuyos Lo que Dios hizo contigo Existen muchas personas Que siguen siendo contigo No viven en los ocultos Y aunque te pude a vencer Por el pecado y el vicio Van destruyendo su vida Escucha iglesia Hoy voy a jugar con la barca Y a las letras de cara Hoy se encuentra con nosotros El que liberta las almas Si quieres puedes probarlo Y tu vida será salva Mi vida está contigo Jesucristo Gracias para más Que su libertad continúa ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!